Los saucitos, ¿dónde están? Y eso sí, como en esta tarde, vamos inicio. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Le acompaña el licenciado Francois, coordinador del Programa Nacional de Fertilizantes. El diputado local, Ólager Hernández Flores, el diputado del Azader. El ciudadano, Isaías García Oliveros. El uso de la palabra al presidente municipal de Leodoro Castillo. Gracias, nos vemos pronto. Un saludo de mi esposa también, para todas las mujeres. Saludos a todos los jóvenes. Y es así, como se da el banderazo para la entrega gratuita del fertilizante en la Sierra del Estado de Guerrero. Un compromiso del gobierno. Gracias, gracias, gracias. A estar en el Palacio Nacional. Entiendo que Pablo Milcar también y Jorge también. Les pido lo siguiente, que lo valoren por una razón. Cuando yo he pedido... ...a la sierra del Estado de Guerrero. El frío. El día de hoy, el gobernador, el licenciado... ...el licenciado de Guerrero, el licenciado de Guerrero... ...el licenciado de Guerrero... ...el licenciado de la C7 en orden... ...y el licenciado de la C7 en orden... ...y el licenciado de la C7, encur beauty, por la C7, encur guayando... ...loven para las mujeres. Lame la C7. La propuesta es la siguiente, por eso me reuní con los comisarios.